Con más del contenido de este espacio en política, señores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue claro y enfático al hablar sobre lo que pasaba en la justicia cuando Jean Alain era el procurador general de la república. Fue el presidente de la Suprema Corte, Duro y Culvero. Aquí tengo una llamada. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Saludos, buenas noches. Ah, no, no oigo nada aquí yo. Bueno, entonces, como se cayó esa llamada, vamos a seguir aquí. Decía que el presidente de la Suprema Corte de Justicia habló de lo que pasaba en la Suprema Corte de Justicia cuando él tenía que bregar con el señor Jean Alain. Vamos a oír parte de lo que dijo el presidente de la Suprema. Apremiados por la amenaza de haber interrumpido la Administración de Justicia, pusimos en marcha un sistema de emergencia basado en soportes digitales que nos permitió no solo continuar nuestras labores mediante el teletrabajo, sino celebrar audiencias, aun cuando las personas podían no moverse a los tribunales o estaban fuera del país. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito más adelante, porque el hombre habló muchísimo en ese discurso. Vamos a ver qué más dice. Lo hemos dicho en el pasado. Hemos procurado mitigar sus efectos. No siempre lo logramos. Pero fuimos capaces de dar continuidad a la Administración Judicial en todo el país, pese a la complejidad de la Organización Judicial Dominicana, hasta lograr la reactivación escalonada de los servicios ordinarios, cumpliendo los protocolos sanitarios. Hoy afirmo, en nombre de la República, que en esta hora excepcional, todo el Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la Administración de Justicia, garantizando la independencia de cada jueza y cada juez, y protegiendo los derechos fundamentales de la población. A juicio nuestro, en estas circunstancias, el Poder Judicial ha cumplido. Nada de lo logrado habría sido posible sin el fuerte compromiso de juezas y jueces, el sentido de su misión y su trabajo, que ha perfilado un modelo de gestión en situaciones adversas. Ha sido un esfuerzo colectivo sin precedentes, que además de las y los magistrados, ha contado con todos los servidores judiciales, las áreas de apoyo y administrativa, han dado lo mejor de sí para mantener la institución en pie. Con Ciudadanos, incluso en un escenario tan complejo como el que hemos descrito, procuramos no descuidar los compromisos formulados en enero de 2020. Hago un tributo necesario de reconocimiento, dada la entrega al trabajo conjunto y a la forma de decisiones en democracia de cada uno de sus integrantes. Me refiero a la labor judicial y de gestión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, de los jueces coordinadores y las comisiones de trabajo de jueces y servidores. Ha sido una labor de responsabilidad notable que fortalece la institucionalidad del Poder Judicial en una sociedad democrática. Con satisfacción, puedo informar a ustedes que el compromiso de esta Suprema Corte de Justicia por vencer la mora o retardo judicial comienza a dar frutos. Hoy puedo señalarles que este Tribunal ha cumplido el objetivo de despachar más casos de los que recibe. Nuestro coeficiente de solución es positivo, lo que es indispensable para asegurar la culminación oportuna de los procesos que nos son sometidos. Conforme a datos de la Secretaría General de este Tribunal, en junio de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron a tramitación 8.304 nuevos recursos. En el mismo periodo, la Suprema Corte falló 11.637 casos. En este Tribunal, la incorporación de la firma electrónica hizo posible la realización de 47.866 trámites y certificaciones entre los meses de abril y noviembre. Alrededor de 16.000 documentos han sido firmados electrónicamente cada semana en todos los tribunales a nivel nacional, sin los cuales los procesos asociados se habrían visto detenidos o atrasados en espera de la recuperación de la plena normalidad. En la misma Suprema Corte, durante el año que terminó, la Tercera Sala resolvió todos los expedientes en estado de prevención y caducos que se encontraron. Bueno, ahí se defendió el Presidente de la Suprema de todos los ataques que le han hecho por la medida que tomaron del cierre de los tribunales y todo lo que tenían que hacer, fruto de la situación que había en el país por la pandemia y estuvo defendiendo la posición que han tenido ellos en esta jornada. Vamos a ver qué dice en esa parte. Si a quienes han caído víctimas de esta cruel enfermedad y sus familias, así como de admiración por todo el personal de salud y seguridad, solicito un momento de silencio. En un fragmento de su alocución, que fue bien larga, él se quejó de que en la gestión de Jean Allain no firmaban, no opinaban los casos y la Suprema no podía fallarlo. Dice que estaban estancados casi todos los casos porque no salían de la Procuraduría General de la República. Y cuando llegó Miriam Germán a la Procuraduría, hizo un reconocimiento público a Miriam Germán por su dedicación. Dice Henry Molina que cuando llegó Miriam Germán, ellos se reunieron con Miriam y le explicaron la situación y que todos, todos los expedientes que estaban archivados, que estaban parados, que estaban frenados, lo despachó la Procuraduría General de la República. Y así la Suprema pudo ir saliendo y agilizando los casos. Que tenía Jean Allain Rodríguez paralizada las actividades de la Suprema Corte de Justicia. Señores, eso es lo que se llama una retranca para un país, un funcionario de esa naturaleza. Que tenía frenado hasta los casos que tenía que fallar la Suprema. No podía fallarlo porque don Jean Allain no firmaba ni opinaba los casos. Y todos los casos, para poder concluir, pues ameritaban de ese fallo de la Suprema Corte de Justicia. Miren ustedes cuántas barbaridades ha tenido que vivir la República Dominicana y que ahora que se sabe por las acciones negativas que hacía desde ahí dentro de la Procuraduría, ese señor llamado Jean Allain. ¡Qué pena! El Presidente de la Suprema hace un llamado a la gente que tiene que ver con la Judicatura para que estén atentos a todo y para que todo se pueda resolver con el diálogo. Él dice que un diálogo sincero para el fortalecimiento del sistema de justicia hay que llevarlo a cabo dejando atrás las diatribas y agendas ocultas. Digo que los sistemas implementados para la emergencia del coronavirus y los aprendizajes sobre ellos a partir de aciertos pero también desde errores permiten mirar con optimismo el futuro. Todos hemos aprendido dijo en su discurso ahí en presencia como ustedes vieron de el Presidente de la República Luis Abinader quien acudió a esa ceremonia que se realizó con motivo del Día del Poder Judicial. Henry Molina presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaba dentro y fuera había una protesta de abogados que están pidiendo su destitución le ha acogido al Presidente del Colegio de Abogados por protestar en contra del Presidente de la Suprema por la decisión de la Suprema de por los motivos del COVID-19 paralizar las audiencias y hacer audiencias virtuales. Todos esos señores creó inconvenientes no sólo en la judicatura sino en el país completo pero el Colegio de Abogados se ha agarrado de ahí para estar haciendo protestas de abogados a pesar de que ya se está trabajando prácticamente con normalidad en la mayoría de los tribunales de la República Dominicana. Pero para mí lo más trascendental que hubo ahí fue la revelación de que Jan Alay Rodríguez era una retranca y no permitía que los casos se conocieran en la Suprema porque él no los opinaba. Qué pena señores qué pena esta situación qué pena esta situación que se daba con el señor Jan Alay Rodríguez. Ojalá ojalá que verdad que esto quede ya en el pasado pero que así se investigue si era con algún interés particular que Jan Alay Rodríguez hacía esos si era con algún interés particular que Jan Alay hacía esos esos archivos que dejaban guardados los documentos todos esos señores hay que verdad que investigarlo para saber para saber qué era realmente lo que pasaba con esta situación ojalá ojalá que se pueda salir con éxito en la Suprema en lo adelante y que no haya retraso absolutamente en nada seguimos con más del contenido de este espacio en política